¡Vamos a gozar! ¡Aquí está el faraón! ¡Mallito Scanner! Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Bienvenidos al espectáculo mi gente Deja de elegirte Deja de elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Mi amor Cuanto me gusta Son de Cali para ti Báilalo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Me gusta todo de ti Báilalo Producción es Son de Cali para ti Báilalo Que bonito inicio En la alegría Mi gente Ya estamos aquí contentísimos Un abrazo Un abrazo adioso Para cada uno de ustedes Mi gente A la gente que se va conectando Bienvenidos a todos Y cada uno de ustedes Vamos a pasarla dinámicamente Chévere Como se merecen ustedes Pasar un bonito fin de semana Con la elegancia musical En su orquesta Son de Cali El agradecimiento A todos nuestros Grandes auspizadores Ya van a ir apareciendo Poquito a poquito Ahí en sus pantallas Así que mi gente Vamos a pasarla La cama Vamos a divertirnos Es momento de que agarres También tu whatsapp Nos puedes whatsappear Para los saluditos Ahí está el whatsapp Chape Que es el 940 901 960 940 901 960 Envíame un yape Y ahí te enviamos Tus saluditos Tus canciones de preferencia Con tu orquesta favorita Son de Cali Aquí estamos para divertirnos Así que vamos continuando Con alegría Más música Más sabor Gracias también a Macolo Producciones Que bonito Que hermoso Lado de Katy Torres Muy pronto estamos en vivo ya En conciertos En los diferentes escenarios Del país Son de Cali Internacional Mi gente Vamos a gozar O te molestas A revisar La asociación Nuevo San Juan En el kilómetro 115 La Panamericana Mucho cariño Antonio Muchaipilla Saor Granahí Diseño Con cariño Tú representas Las olas Y yo Las playas Del mar Vienes a mí Me acaricias Me das Me das Un beso Y te vas Me das Un beso Y te vas Por ti he perdido A mis padres Por ti la gloria Perdí Ahora me vengo A quedar Sin padre Sin gloria Y sin ti Sin padre Sin gloria Y sin ti Llora Llora Corazón Llora Si tienes Por qué Que no es Delito En el hombre Llorar Por una mujer Que no es Delito En el hombre Llorar Por una mujer Saor 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 Para mis amigos De Construcciones R.J. Tú representas Las olas Y yo Las playas Del mar Vienes a mí Me acaricias Me das Un beso Y te vas Me das Un beso Y te vas Por ti Por ti He perdido A mis padres Por ti La gloria Perdí Ahora Me vengo A quedar Sin padre Sin gloria Y sin ti Sin padre Sin gloria Y sin ti Llora 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 Corazón Llora Si tienes Por qué Que no es Delito En el hombre Llorar Por una mujer Que no es Delito En el hombre Llorar Por una mujer Música Llora Llorar Corazón Lloran si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Agente promotora Ahí allí Oye, Milton Lucero Mucho cariño Qué bonita, vencido a Berlino Maravilloso, ¿ah? Por aquí nos llegan los primeros saludos Ay, 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 nos llegan los saludos De Italia, gracias Para mi amiga Margot Un saludo para mi amiga Margot Morales Allá en Italia Con mucho cariño, súper, súper, súper fanática De Son de Cali, así que un saludo Muy especial para Margot Allá en Italia, en la tierra de los espaguetis Justamente en Italia También me llegan saludos Para mi amiga Nilda Agustín Gaspar A la distancia, un abrazo Para nuestra bella amiga Nilda Agustín Gaspar Un saludo muy, pero muy especial De parte de todos sus grandes amigos De Orquesta Son de Cali Internacional Allá en Roma Así que un saludo para Nilda Agustín Gaspar Para toda esa gente chévere Del Norte Chico Del Perú también En diferentes partes De El mundo Y hoy estamos gracias a Bacolo Producciones Aquí, contentísimo de estar frente A cada uno de ustedes Mirándose amigos La música continúa La música no para Aquí en este hermoso Show virtual Gracias a ti Son de Cali Vamos con música Y ahora Para que lo disfruten Nuestro grande Cali Fanático Yo le pido a la vida Una noche contigo Para tenerte todita Una noche contigo Yo le pido a la vida Para mirarte a los ojos Y besar tu sonrita ¿Cómo hago para que me quieras? ¿Cómo entro a tu corazón? Dame la oportunidad Para demostrarte este amor Siento que ya no puedo soportar Estas ganas que tengo de amarte Déjate llevar por mí No te arrepentirás Vas a enamorarte Y me querrás tener A cada instante Ojalá que la calma nos aguante Serás adicta a mí A mi forma de amar Ya no querrás dejarme Y me querrás tener A cada instante Ojalá que la calma nos aguante Serás adicta a mí A mi forma de amar Ya no querrás dejarme Son de Cali Internacional O te molestas En Argentina Para Jimmy Uribe Castillo Saludos cariñosos Para Sonia, Diana La pequeña Samanta Para Bebé Giselle Una noche contigo Yo le pido a la vida Una noche contigo Para tenerte todita Una noche contigo Yo le pido a la vida Para mirarte a los ojos Y besar tu sonrita ¿Cómo hago para que me quieras? ¿Cómo entro a tu corazón? Dame la oportunidad Para demostrarte este amor Siento que ya no puedo soportar Estas ganas que tengo de amarte Déjate llevar por mí No te arrepentirás Vas a enamorarte Y me querrás tener A cada instante Ojalá que la calma nos aguante Serás adicta a mí A mi forma de amar Ya no querrás dejarme Y me querrás tener A cada instante Ojalá que la calma nos aguante Serás adicta a mí A mi forma de amar Ya no querrás dejarme Para DJ Chimbo En Argentina Mucho cariño DJ Chimbo Para Kenji Manrique Para Jacob Mañana sale cumpleaños Con mucho cariño ¿Cómo hago para que me quieras? ¿Cómo entro a tu corazón? Dame la oportunidad Para demostrarte este amor Siento que ya no puedo soportar Estas ganas que tengo de amarte Déjate llevar por mí No te arrepentirás Vas a enamorarte Son de Cali Internacional para ti Llévala en tu corazón Sabor Oye Cali Junior ¡Qué lindo! Tengo infinidad de saluditos Saludos para mi amigo Jameson Farro Saludos también para Lucy Chagaray Chagaray para Kelly Ramírez Saludos para John Aniño Para Cristian Romero Para John Montalgo Aguirre Un saludo para Ahí está Chino John También saludo para César Ignacio La gente linda Siempre está con Sote Cali Saludos para ellos Para toda la gente bonita Un abrazo cariñoso también Para Mariela Wilson La Rosa Allá en Chile Gracias a la gente de Chile Para mi gran amigo Alex Soleo Saludos para Luis Junior Saludito para mi gran amigo El Chino Calatayú La pregunta del millón La pregunta que todo se hace Tomará Un saludo para mi casita El Chino Es un tremendo gran amigo Lo queremos mucho Así que un saludo para Mi pata del alma El gran Envy Calatayú Salvador Descate Con cariño Ahí está Un saludo para mi gran También de Camisas Luis R.L Allá en Gamarra Saludos para la gente De Camisas Luis R.L Saludito cariñoso Para toda la gente chévere Para la familia Ninamango En Tomaicaya Para mi amiga Magali Para Calita Pérez También en el Cono Sur En Italia Para mi amiga Margot Morales Saludito cariñoso También por aquí Para mi gran amigo El Loquito Fran Ahí está Para el Loquito Fran Para Chuponcito Kicks Y saludos para todos Los grandes Aficionadores que están Apareciendo ahí Gracias a la gente León con su gigante letrero Así que saludos también Para la gente de Estructura Metálica S y B De Carlos Omar Sipan Saludos para ellos También para la gente De Diego Osparría Ahí están mis amigos De Diego Osparría En la plazuela De Santa María Para Edgar Como siempre apoyándonos Edgar Kicks Nos vamos para San Juan Los terrenos están Pero baratos Pero baratos hermanos Baratos Baratísimos Una buena pasión Hay que asegurar el futuro Hay que asegurar el futuro Así que ya lo sabes Cati Caliunio Tienen que comprar su terreno Nada menos que En el Nuevo San Juan Vamos a continuar Con más música Más alegría Con son de Cali Gracias a producciones Macolo Macolo Producciones Seguimos Báilalo Para el empate Ahí en Chile Lo extraña Macolo Le mande la corona El empate Para el chino Caratayun Sobrino Bueno chino No lo nieve chino Somos turquistas Con las que mejor has toñado O te molesta Si ese tono hablara Oye chino Semejante Y en la bolsa Si tengo que olvidarla Para siempre de mi vida Es esta noche Mi cuerpo ya no aguanta De tanto sufrimiento Por esa pena Por esa pena La mujer que tanto quiero Se ha marchado Para siempre Este motivo Por ella estoy tomando Por ella estoy sufriendo Por ella estoy sufriendo Era parte Era parte de mi vida Hoy recuerdo Tus palabras Que me querías Para Milton Lucero Para Milton Lucero William Lucero Repuesto a Willy Para Promotora Ianni Con mucho cariño Todo muy cariñoso Para ustedes Mis amigos Para Margot Morales En Italia Con cariño A los amigos De la asociación Nuevo San Juan Antonio Muchaipiña En la mano De la mano de Cebicería Víctor Dos A la amiga Ida Y el amor de su vida Omar Avellaneda Jurito Paso Paso Si tengo que olvidarla Para siempre de mi vida Es esta noche Mi cuerpo ya no aguanta De tanto sufrimiento Por esta pena La mujer que tanto quiero Se ha marchado para siempre Este motivo Por ella estoy tomando Por ella estoy sufriendo Tengo el corazón herido Destrozado por la vela Por su partida Si yo la amaba tanto Si tanto la quería Era parte de mi vida Hoy recuerdo sus palabras Que me quería Si tengo que olvidarte Mujer Te juro Te juro que será esta noche Hoy te arranco De mi corazón Para toda la vida Si tengo que olvidarte Que sea con dos chelas Con tres O una caja de chelas El césped El césped El chile Para el chile Estud de Cali Para ti Gózalo Apolo Producciones Ay Para el loquito Frank Para Yamile Con mucho cariño La gente los imprese Ay Al amigo Edgar Quince lao Al amor de su vida Yanice Ruiz Con de Cali Que bonito Que chévere Ay 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 Cuántas personas Nos están viendo Cuántos celulares Están encendidos A esa hora Así que gracias A cada uno de ustedes Sinceramente Estamos muy Pero muy Muy agradecidos Con todo ese público Que siempre nos muestra Su cariño Vamos a proseguir Con el espectáculo Pero antes también Queremos cumplir Con nuestros grandes Aplicadores El agradecimiento A RJ Construcciones De mi gran amigo El gran Tato El maestro Roberto Churrango Ahí está Pueden llamar Al 931 779 352 Lo hacemos Como lo soñaste Este es RJ Construcciones Saluditos cariñosos Para ellos La gente de Cevichería Víctor 2 Que está ubicado Frente al cementerio De Guacho Electrónica Aro En Girona Merced 190 Gracias también A la gente de Regalos Beliza En Girona Merced 180 Y de frente Al mercado Modelo Saluditos muy especiales También El agradecimiento Para Cosmetología Perfumería Gerson Que están ubicados A media cuadrita A media cuadrita De la plazuela San Martín Y también En Acomerce Ahí están Ubicados Cosmetología Y Perfumería Gerson Gracias a la gente De Tortas Buffet Cristal Cristal Saluditos cariñosos Para nuestra amiga La señora Wendy Flores En el barrio Las Delicias Ahí está Tortas Buffet Cristal Gracias también A RD Tecni Tecniatras Están ubicados Están ubicados en la esquina De León Soprado Con Antigua Panamericana Gracias a la gente De Rectificaciones De Culatas Yaret Y Nayara En Avenida Domingo Mandamiento 790 Hualmai Frente al Colegio Inicial Niño Jesús Y por supuesto A partir de los miércoles A domingo O es decir De miércoles a domingo Visite la plazuela de Santa María Ahí está Parría Diego Diego Parría es espectacular Pollitos Anticuchos Molleguitas Pancitas Y los ricos picarones Viernes, sábado Domingo Así que cuando quieras Hace un gustito Visite la plazuela de Santa María Ahí en la esquina Del movimiento Está Parría Diego Gracias también A la gente De Automotriz León Que están ubicados En A la espalda A la espalda De Canchita La Diez En calle Centenario San Lorenzo Ahí a la espaldita De Canchita La Diez Ahí está el letrero gigante Que dice Automotriz León Para que tu carro Quede Nuevecito Con lo último En tecnología Para pintados Al horno Planchado Pintado Al horno Automotriz León Los espera A espaldas De La Canchita La Diez En el barrio San Lorenzo En calle Centenario Saluditos Y el agradecimiento También a la gente De Estructura Metálica S&B De Carlitos Omar Zipan Bernal Su administrador Pueden llamar Al 982-736-541 En la avenida 28 de Julio Interior 4 Altura del estadio De Santa María También el agradecimiento A mis grandes amigos De R&M Construcciones Para el amigo Chule Un saludo Para el amigo Chule R&M Construcciones Construcciones antisísmicas Pueden llamar Al 943-335-560 Gracias también A la gente De Novedades Naomi Fashion Así que saludos Para la gente linda De A Conversés Para nuestra amiga Pilacita Núñez Que es súper súper fiel Hinchas Fanáticas Morir De Sound de Cali Y ahí vienen Sus pedidos musicales Cada uno de ustedes Mis grandes amigos Auspiciadores Por supuesto El agradecimiento A la asociación Nuevo San Juan Mi gran amigo Antonio Muchaipiña Es la ciudad del futuro Que se va para arriba Continuamos Seguimos Con Sound de Cali Más música Mi gente Fin de Semana De Sound de Cali Sabor, Sabor Para ti, Perú Sound de Cali Péralo Serrana mía ¿Dónde estás? Serrana Serrana mía Te llamo Te llamo Que tu paquera Eras Mi compañera De mi amor Cuando conmigo Estabas Serrana Acompañando Mi dolor Mi dolor Del consuelo De ese amor Y ya no estás Más tú a ver Ya no estás Ya te fuiste Porque Señor Te llevaste A aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Serrana mía Para todas las serranas Vidas Como tú Sabón Para Adriana Kimberly Con mucho amor Para Fanny Díaz Gilberto Díaz Y Dermina Quiche Con cariño A los amigos de R.I.M. Construcciones ¡Venachulés! ¡Ay! ¡Aloquito Frank! ¡Y Anilés! ¡Aloquito Frank! ¡Vamos a Italia! ¡Con mi amiga Margot Morales! ¡Eso tus ojitos que ayer me miraban Me miraban Es a tu boquita que ayer me besaban Me besaban Como los extraño cariñito mío Como los extraño amorcito mío Es a tus ojitos que ayer me miraban Me miraban Es a tu boquita que ayer me besaban Me besaban Como los extraño cariñito mío Como los extraño amorcito mío Por tus ojitos me vié Que ayer me miraban Por tu boquita mi amor Que ayer me besaban Por tus ojitos me vié Que ayer me miraban Por tu boquita mi amor Que ayer me besaban Y en Italia Para Nilda Agustín Gaffar Con cariño ¡Ay! Para toda la gente en Italia Un abrazo La gente que está tomando Brindando Me cuentan que Están pasando La recontra ¡Chévere! ¡Arriba Perú! Todas partes del mundo Ahí suena la música De Sol de Cali No te molestas Somos una marca que te hace gozar Una marca que te hace bailar Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos ¡Ay! 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 ¡A trabajar! Solo tengo un padre Mi padre Tengo un perro que a mí me trae Solo tengo la esperanza ¡Ay! 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 De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo el dinero Y hay mal ¡Ay! 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 Con la ayuda de Dios Seguirá triunfaré ¡Ay! Y junto a ti mi amor ¡Feliz seré! 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 ¿Dónde, Juancito? ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! El Nuevo San Juan Asociación Nuevo San Juan Ahí nos vamos, ¿eh? Ahí nos vamos, ahí nos vamos Mañana un besito Eso es La ciudad del futuro Cada día se une más gente Va creciendo el Nuevo San Juan De las manos de Antonio Muchaipiña ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! Oye, un saludo para la gente allá de Argentina Para el amigo Daniel Díaz Me dice Cali, por favor envíenle un saludo Para Angelina Díaz, mi hijita A toda la familia Carquín allá en Guacho Dice, de parte de Daniel que se encuentra en Argentina También un saludo para el amigo Daniel Villanueva Cabrel Saluditos para la gente del Carguaz O sea, de la vendería de carros Que están acá cerquita nomás donde estamos nosotros Así que un saludo muy especial para ellos O sea, para mis grandes amigos del Carguaz Donde trabaja mi gran amigo Daniel Villanueva Ahí está, Carguaz, señor cautivo de Ayabaca Así se llama el Carguaz, señor cautivo de Ayabaca Así que saluditos muy especiales La gente que está ahí viéndonos Compartan la transmisión también Compartan la transmisión Así como envían sus saluditos También compartanla para que sus amigos Están en onda, puedan vernos Y sobre todo para que ya no nos extrañen mucho Pues no, ya estamos aquí cerquita de ustedes A través de la magia en internet A través de Macolo Producciones Continuamos con más música Continuamos con más éxitos Saluditos para todos mis grandes amigos Que están de cumpleaños Y ya de repente en casita destaparon las chelas Ahora que se ha alargado un poquito más El tiempo de poder estar en reuniones En casita Por no decirlo, de repente salía a tomar irá Y no, porque el toque de queda arranca a la medianoche Así que saludos para toda la gente que está ahí Poniéndose a gozar con Sound de Cali Internacional En este subconcierto virtual Estamos en el tercer concierto virtual Porque está Sound de Cali Internacional Continuamos, seguimos disfrutando De este maravilloso fin de semana Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar ¿Cómo negarlo? Negrita linda Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas No olvidarás Todo lo que hicimos Recordarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana Me buscarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana Regresarás Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes un nombre nuevo Y con él te marcharás Ya tienes un nombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Tú eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Para Cami Mucho cariño Para el Loquito Frank Y a Miguel ¿Cómo puedes tú Robar mi corazón Si no te ofrezco nada Soy un pobre rante Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más Que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más Que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más Que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más Que el dinero ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Junior! ¡Está muy duro, eh! ¡Para Ketchy! ¡Para Eli Arquince Loss! ¡Y a Nisse! ¡A el amigo Ricardo Díaz! ¡El rirete en Yanda! ¡Ah, cariño! De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensamente ¿Por qué me dejas? No tienes corazón No tienes alma Me clava sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clava sin piedad Tu dardo ardiente Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Con todo este dolor Quiero matarme Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Y a sólo se puede No tengo Noального vak TV Que me espéu Con todo este Y a mí me dejas Desde el principio Vuelo No welfare Como quisiera que vuelvas a mi Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quiero yo a ti Mucho más que antes te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mi Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mi Sabor Eso Ahí están los saluditos también con el repartiente Para mi gente argentina Para la familia Santos Ardeán en Córdoba Saludos para Selly Para mi amiga Charito Para Ilian Robert Para todos y cada uno de mis grandes amigos allá en Argentina Saludos cariñosos para mi amiga Coral Palacios Saluditos muy especial para toda la gente linda Para Carlita Salvador Ahí está Para todo el club de fans de Son de Cali Saludos para Carlita Salvador Saludos para Diana Conde Para Catita Conde Morales Saludos cariñosos Para toda mi gente chévere en Italia Para Margot Morales Saludos para mi amigo Wilber Mauricio También para su señor esposo Para toda su familia Gracias a la familia Mauricio Que siempre están con Son de Cali Saludos también para la familia Basalar Mauricio Para Alonso Basalar Saludos para Ana Judith Agustín Oropesa Con cariño Ahí está Ana Judith Agustín Oropesa Saludos cariñosos Saludos muy pero muy especiales Para la gente allá en Italia Nos están escribiendo en diferentes partes del mundo Gracias Saludos para mi gran amigo El gordito Oli Ahí está Ernesto Mauricio Y su linda esposa Sandy Un saludo para el gran Sergio Y también para Grecia Para toda la familia Mauricio Díaz Saludos muy especiales Para toda la gente linda Que siempre comparte la alegría De tu orquesta Son de Cali Internacional Vamos prosiguiendo con el espectáculo Con tu orquesta Hoy nos vamos de parranda Hoy es fin de semana Vale todo Así que salud salud Estapen la chela Sigan yapeando Sigan yapeando mi gente Chao Disfruta lo Perú Ahí Para César Mauricio Para Roxy Para mirar amigo El tío Elías Ceballos Mucho cariño Te lo pido Te lo pido Por favor Donde estés Por siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy No te vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes Me cuidar Tú me sabes Quien guiar Todo lo hace muy bien Tú Ser muy bueno Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que estoy Todo es inmenso amor Obviamente con mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Donde estés Por siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes Me cuidar Tú me sabes Me guiar Todo lo hace muy bien Tú Ser muy bueno Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que estoy Todo es inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida De la noche Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Te lo pido Por favor Báigalo Si te pade Para mí Para mi gente Diego Parrilla En la plazona Santa María Diego Parrilla Para mi amiga Mari Con cariño Ahí Qué emocionante Esta canción Qué emocionante Esta canción Que está contenido Muy yo Romantísimo Así que Para todas las personas Que están ahí De repente Con Lágrimas en los ojos Un abrazo muy especial Sabemos que estamos pasando Por momentos difíciles Quién no ha perdido un amigo Quién no ha perdido un ser querido Un ser maravilloso Un ser allegado Todos creo Nos ha tocado La más dura En este 2020 Que ya se va Que ya se va Todos quieren que ya se vaya Este 2020 Y vengan pues El año de la esperanza Del cambio total ¿No? Vamos a seguir agradeciendo A cada uno De nuestros grandes Sospiciadores Gracias a RJ Construcciones De mi gran amigo Gran Tato 931 779 352 RJ Construcciones Lo hacemos Como lo soñaste Saludos también Para la gente linda De Electrónica Aro En Girona Mercedes 190 Guacho Electrónica Aro Mis grandes amigos De Cebicería Víctor 2 Que están ubicados Frente al cementerio General de Guacho Gracias a la gente Regalos Melisa En Girona Mercedes 186 Guacho Ahí está Regalos Melisa Mirándose amigos De Cosmetología Perfumería Gerson Que están ubicaditos Casi casi Llegando a la esquina De Giron Eh Esa es Avenida San Martín En plena plazuela ¿No? Ahí casi 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 Llegando a la plazuela San Martín Ahí está Cosmetología Perfumería Gerson Y también en A Comerce Gracias a la gente De Repuestos Willy Pueden llamar Atención a todos Mirándose amigos Que quieran comprar Repuestos para su carrito Pueden llamar A los amigos De Repuestos Willy De Mirándose Amigo William Lucero Virú Al 999 056 712 Gracias también A la gente linda De Tortas Buffet Cristal Gracias a mi amiga Wendy Flores Para sus tortitas Para sus pastelitos Pueden llamar Al 962 370 270 962 370 270 Ahí está Mi gente Losta De Tortas Buffet Cristal Mi amiga Wendy Flores También gracias a la gente De RD Tecniatas Tienen llantas Para autos Camionetas Mototaxis En todas las medidas Y marcas Ubícanos en la esquina De León Choprado Y la antigua Panamericana Saludos para la gente De Rectificaciones De Culatas Yaret Y Nayara Mirá amigo Edgar Quiche Laos Están ubicados En la avenida Domingo Mandamiento 790 Venta frente al colegio Inicial Niño Jesús Ahí están Rectificaciones De Culatas Yaret Y Nayara Ya lo saben Que de miércoles A domingo Atiende Diego Parrilla En la plazuela Santa María Pollitos Anticuchos Mollejitas Pancita Y los ricos Picarones Viernes Sábado Y domingo Así que ya lo saben Visite la plazuela Santa María Que ahí estará En plena esquina Diego Parrilla Gracias también a la gente De Automotriz León Que están ubicados Nada menos que A espalda de la canchita La 10 En calle Centenario San Lorenzo Ahí a espalda de la canchita La 10 Está Automotriz León Que deja tu carro Nuevecito Con lo último En tecnología Pintado Planchado Planchado Y pintado Al horno Tu carro queda Brillando Excelentísimo En Automotriz León También el agradecimiento A mis grandes amigos De Estructuras Metálicas S y B S y B De Carlos Omar Cipan Bernal Puedes llamarlos Para todo tipo de trabajos En Estructuras Metálicas Al 982 736 541 982 736 541 Gracias también a la gente de RM Construcciones De mi gran amigo El gran chule El maestro chule Charay RM Construcciones Construyen Casas Antisísmicas Llame usted Al 943 335 560 943 335 560 RM Construcciones Gracias también a la gente De Naomi Fashion En Aconversei Por supuesto El agradecimiento A mis grandes amigos De la asociación Nuevo San Juan En el kilómetro 115 De la Panamericana Norte Ahí está Toda la gente linda De la asociación Nuevo San Juan Hay venta de lotes Señores Venta de terrenos A precios chiquititos En ocasión Así que vaya Visite Pregunte usted Por el señor Antonio Mucha y Piña Al toque le dan razón Y él es el encargado único De hacer las ventas De los lotes Y terrenos En la asociación Nuevo San Juan En el kilómetro 115 En la Panamericana Vamos a proseguir Con el espectáculo Seguimos disfrutando De tu orquesta Azón de Cali En este bonito sábado Fin de semana ¡Alegría, alegría! Siente lo más hermoso Viviendo consigo No se pañen las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Que solo decidiste Lo comprendo Y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo Que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi adiós Te deseo lo mejor Pero es de donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso Yo he vivido contigo No se pañen las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme No se pañen las cosas 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 Yo te quiero morir Me duró nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si te quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Para Asociación Nuevo San Juan Que tal sentimiento Que tal potencia De nuestra princesa Candy Torres Extraordinario Quiero enviar saludos para la gente de Ochoa Gas En el barrio Santa Ana Ochoa Gas Saludos para las hijas de mi gran amigo El desaparecido Calín Ochoa Que en paz descanse y yo goce Y ahí viene la canción Se fue José que me reclaman Así que saludos para sus hijitas También para Carlita Salvador Buena Carlita Salvador El agradecimiento sinceramente Para todos nuestros grandes hinchas Nuestros fanáticos La gente que sinceramente Nos quiere mucho Y nos están extrañando Y nosotros también Pero ya vamos a volver Ya vamos a volver No se preocupen Ya volvemos con más fuerza Pronto estaremos En los mejores escenarios Estaremos en tu barrio Estaremos también En tu casita Estaremos en la fiesta De tus fiestas patronales Eh Donde ustedes quieran Vamos a estar muy pronto con ustedes Ya esto va a pasar Esto pasa pronto Pasa pronto mi gente Ok Vamos a seguir adelante Con lo mejor del espectáculo De esta linda noche Son de Cali Internacional En su tercer concierto virtual Para ti Con cariño Son de Cali Y un saludo muy especial Para mis amigos Del mercado mayorista y minorista De la asociación Nuevo San Juan También se están vendiendo lotes Para que seas Integrante De El mercado mayorista y minorista Visita la asociación Nuevo San Juan En el kilómetro 115 De la Panamericana Antonio Buchay Pina Lleva en tu corazón Este es tu orquesta Si me desprecias Porque yo no hago nada Si me reprochas Porque nada puedo darte Solo un cariño De amarte hasta la muerte Solo un cariño De amarte hasta la muerte Si tú quisieras Y le dieras Y le dieras Una esperanza A este pobre corazón Que te ama tanto Si tú quisieras Si tú quisieras Y le dieras Y le dieras Una esperanza A este pobre corazón Que te ama tanto Te esperaría yo Hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Te esperaría yo Hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Solo en mi mente existirá Solo tu amor Son de Cali Internacional Para Fanny Díaz Para Adriana Kimberts Y con mucho cariño Si me desprecias Porque yo no valgo nada Si me reprochas Porque nada puedo darte Solo un cariño De amarte hasta la muerte Solo un cariño De amarte hasta la muerte Si tú quisieras Si tú quisieras Y le dieras Una esperanza A este pobre corazón Que te ama tanto Si tú quisieras Y le dieras Una esperanza A este pobre corazón Que te ama Que te ama tanto Que te ama tanto Oh no Te esperaría yo Hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Te esperaría yo Te esperaría yo Hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Solo en mi mente existirá Solo tu amor Gilberto Díaz Me termina Kiche Llévenle en su corazón Con mucho cariño Para ti Ok Tengo saludos Para la gente De inmobiliaria Eleazar Ahí están Mirandes amigos De la inmobiliaria Eleazar Un saludo muy especial Para la empresa De mi gran amigo Antonio Muchaipiña Me cuentan que Los lotes Están en venta Son nada menos Que tienen un aproximado De 4 metros 79 Casi 500 metros cuadrados Así que Ahí de todos los precios Pueden llamar Al 933 223 833 Repito Pueden llamar Son precios de locura Precios de locura En la ciudad del futuro Como es la asociación Nuevo San Juan De Quintómetro 115 La Panamericana Pueden llamar Al 933 223 833 Pregunten por el amigo Antonio Muchaipiña También pueden llamar Al Fijo Me dicen Al 01757 8588 Preguntar Nada menos que Por la señora Anaís Briceño También Ahí está Mi amiga Anaís Briceño También es encargada De hacer las ventas Al igual que Tiago Arredondo Pueden llamar También a Tiago Arredondo Para mayor consulta Al 936 843 629 Ahí está Asociación Nuevo San Juan Los precios Están chiquititos Es la ciudad Del futuro Sin lugar a dudas Así es que Ya tenemos ahí Separados Nuestros terrenitos Tenemos nuestros terrenitos Ahí está separado Ya para cualquier Eventualidad Para el día que nos boten De la casa Ya tenemos para ir A construir ahí Aunque sea esterita Así poco a poco Se empieza Apreciando a mi Estima viva Juancito Cate ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Quién es? Muy bien Vamos a seguir entonces Presentando el show Un saludo para Fiorella Yvonne Mucho cariño Para Fiorella Yvonne Saludos muy especiales Mucho cariño Para Fiorella Yvonne Para el amigo El maestro Rolando Ninamando Madraso Yo no sabía Lo que sufrir y orar Hasta que te conocí Porque me enamoré de ti Si has sido más de lo feliz Ahora yo vivo para ti A todos tus caprichos Esclavos son de ti Esclavos son de ti Bózalo Para Fianchi Ay Bózalo, eh Para Novi Fecho Para Fiancita Núñez Para la familia Núñez Mucho cariño, eh Para el tío Elías Ceballos Para la amiga Hilda Con mucho cariño Hilda Ramírez A Loquito Frank Vende a Milen Ay Maravito Lucero Promotora Yanji Yo no sabía Lo que sufrí y orar Hasta que te conocí Porque me enamoré de ti Si has sido más de lo feliz Ahora yo vivo para ti A todos tus caprichos Esclavos son de ti Esclavos son de ti Esclavos son de ti Esclavos son de ti Llévalo 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 en tu corazón Es de Cali para ti Ay Este es para ti Para el travieso Chule Chagre ¿En qué cantina estará? ¿En qué cantina estará? ¿Bajo cuantas estará? ¡Ven a Chule! Ay, ay, qué bonito Qué chévere Espectacular Espectacular Ya saben, ah Que para los contratos Próximamente De Torqueta Son de Cali Pueden llamarnos Al 940 901 960 Ese es el número Para que ustedes también Hagan su yape, ah Envíen su yape Por favor A las amistades Los amigos Envíen su yape Colaboren con sus Artistas exclusivos Que hoy están Ingriéndole a cada uno De ustedes Los chicos de Son de Cali Saludos para la gente Linda de Tortas Bufet Cristal Ahí está Saludito cariñoso La señora Wendy Con mucho cariño Para mis amigos De RJ Construcciones También Bien Al amigo Tato Ahí está RJ Construcciones Vamos a seguir adelante Con nuestra programación Espectacular Señoras y señores Son tres horas De pura diversión Saludos para mis amigos Aliancistas Saben Sé que todos nosotros Porque yo también soy Aliancista Juancito Escate es aliancista Cati Torres es aliancista Cali Uny Es aliancista Macolos es aliancista Todos somos aliancistas Estamos tristes Lamentablemente Somos parte de la historia De Alianza Lima Que baja a segunda Pero hay que aceptarlo Así es el destino De fútbol El fútbol se gana Se pierde Se empata Hoy nos tocó perder Hoy nos tocó La más difícil Bajar Descender a segunda Pero Con la misma fe Y no perder la esperanza De que vamos a volver a primera Así es que ya lo saben Mis amigos Abrazos Duele Duele en el alma Duele en el corazón Pero así es el fútbol Y hay que aceptarlo Hemos tenido Hemos tenido 11 jugadores Que no han jugado nada Les pesó la camiseta La blanquia azul pesa más Ese es que Pero vamos a retornar Seguro que sí Pero retornamos a la liga Uno Estamos ya a la liga dos ¿Qué vamos a hacer? Así es el fútbol Pero lo aceptamos de corazón Arriba alianza mi gente Arriba alianza Vamos continuando Con la diversión Y ahora Llega, 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 llega Suéltala Macolo Suéltala Macolo Que no es plata Adiós Tu conciencia Como te canta esta canción hoy Para el próximo matrimonio De Juan de Cate En vez de la marcha Anunciado a esta canción No sé si me engañan No sé Pero te juro que lo siento Que tu mirada Y tus ojos me oyó Mentiras De tu corazón Las heridas que me hieren Hoy te sacuran Se perfume de tu imagen De traición Y de otro amor Por amarte tanto De la risa Y el llanto Conciencia debo en ti Si yo Me hierro Todo eso Y no puedo soportar La angustia Que me causa Tu amor Por amarte tanto De la risa Y el llanto Por amarte tanto De la risa Y el llanto ¿Qué tal conciencia? ¿Qué tal conciencia? ¿Qué tal conciencia? ¿Qué tal conciencia? Para Nilda Agustín Gaspar En Italia Muchos cariños Saludos a la distancia Para nuestra cali fanática Nilda Agustín Gaspar No te molestas ¡Sabor! ¡Sabor! No sé si me engañas No sé Pero te juro Que lo siento En tu mirada Y en tus ojos Me dio yo Mentiras Debo corazón Las heridas Que me hierro Y te sangran Hacerme un humilde De mi imagen De traición De otro amor Por amarte tanto Por amarte tanto De la risa Y el llanto Esa guitarra Rolando Y la mambo Esa guitarra Saludos a los Para Margot Morales En Italia Omarí Conciencia debo en ti Si yo Merezo todo eso Y no puedo soportar La angustia Que me cansa Con amor Por amarte tanto De la risa Y el llanto Por amarte tanto De la risa Y el llanto Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Son de Cali Para gozar Para bailar Mi gente En este gran reencuentro A través de Macolo Producciones Hoy estamos para ti Para todo el mundo Son de Cali Internacional La orquesta del pueblo Desde Santa María Hermosa Campiño Bérrima De la provincia Y ahora Para el Perú Y el mundo O te molestas Y todo Todo por el maldito dinero Interesado Interesado Me adorando ¿Por qué? Me adoraba si yo Era reina Ahora que no tengo Tú me adoraba si yo Tú me has dejado De amargura Siento al recordar ¿Por qué este mundo es así? Amor no existe el solo interés ¿Por qué este mundo es así? Amor no existe el solo interés Amor no existe el solo interés Así, así, así Amor no existe el solo interés Vamos a cantar El amor de mi vida Dinero, dinero, dinero Con dinero y sin dinero Sigo siendo el rey El rey de los micios Amén Para la veleta Salud Mito Lucero Siempre que yo tuve Que no era mano llena Me adoraba si yo Era reina Ahora que no tengo Tú me has dejado De amargura Siento al recordar ¿Por qué este mundo es así? Amor no existe el solo interés ¿Por qué este mundo es así? Amor no existe el solo interés Interés Dinero, dinero Maldito dinero Por ti he perdido Al amor de mi vida Dinero, dinero Maldito dinero Por ti he perdido Al amor de mi vida Dinero, dinero Maldito dinero Maldito dinero Por ti he perdido Al amor de mi vida Dinero, dinero Maldito dinero Por ti he perdido Al amor de mi vida Macolo Producciones Macolo Producciones No hay dinero, dinero No hay dinero Para Macolo Producciones Macolo No te preocupes que te pagamos El próximo bono que nos llegue Va a haber un bono especial Para las orquestas misias Como nosotros Así que Aguanta Macolo Sobraba Nos sale para el 30 de febrero Saludos para mi gente Allá en Chile Para Abelito Sánchez Un saludo para mi primo Abelito Tremendo cantante Un saludo para él Para Abelito Sánchez Mi primito Con mucho cariño Un saludo para la gente también De Joggy Producciones Ahí está Joggy Producciones Saludos cariñosos para la gente Joggy Producciones En Hualmaya Abrazos muy especiales para ellos Nos escriben De todas partes Qué bárbaro Está reventando La transmisión de Macolo Así que Agradecimiento A todas las personas También saludos Para la gente De Me dicen De Argentina ¿No? Allá Bueno Saludos para Daisy Moreno Ahí, ahí, ahí Saludos para Anaís Para Anaís Para Daisy Moreno Gracias Para toda la gente chévere El nuevo San Juan Kilómetro 115 Ahí nos están Viendo Me dicen Así que saludos Para la gente de RD Tecniganta También Saluditos muy cariñosos Para la gente de RD Tecniganta Para mi amigo Ricardo Díaz RD Tecniganta Vamos continuando Con la diversión Gracias sinceramente A la gente de la asociación Nuevo San Juan Que está apostando Por su orquesta favorita Son de Cali Hemos ido En varias oportunidades En varias ocasiones A cantarles A tocarles En su aniversario Y pues gracias Me llamaron Me dijeron Cali Quieren cuenta con nosotros Cuenta con Son de Cali O perdón Cuenta con la asociación Nuevo San Juan Que queremos apoyar A nuestros artistas Locales Aquí estamos Gracias Gracias señor Antonio Muchepiña Dios me lo bendiga Vamos a proseguir Con el espectáculo El espectáculo Lo que tú quieres La goza era Con tu orquesta Son de Cali Internacional O te molestas ¿Quién se estará robando Todo mi cariño? ¿Quién se estará portando Como un revolino? Arrasando con fuerza Todos los caminos Esos que yo busqué Para mi destino ¿Quién se estará sintiendo Dueño dueño de ese mundo? Marcillando ese amor Tan grande y profundo Abrazando con fuerza Todos los caminos Besos que yo busqué Para mi destino Para Don Elías ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? 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 ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién se roba mi vida? Quien, 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 ya no me digas quien Y manden sus saludos a las de cumpleaños al Facebook Y feliz cumpleaños para El Santo Quien se estará robando todo mi cariño Quien se estará portando como un revuelito Arranjando con fuerza todos los caminos Besos que yo busqué para mi destino Quien se estará sintiendo dueño de ese mundo Arranjando este amor tan grande y profundo Arranjando con fuerza todos los caminos Besos que yo busqué para mi destino Para Dios, para arriba, oye Mari Quien, 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 quien se lleva mis besos Quien, 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 quien se roba mi vida Quien, 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 ya no me digas quien Quien, 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 quien se lleva mis besos Quien, 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 quien se roba mi vida Quien, 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 ya no me digas quien Y la mano para arriba, la mano para arriba La mano para arriba, todo el mundo con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, 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 arriba ¿Dónde están los hichas de esos de Cali? Ahí está Estapando su chela, mi gente Algunos están con vino Algunos están con vino ¿Quién se estará robando a tu marido? Tampoco, tampoco ¿Quién se estará portando como un remolino? Arranjando con fuerza todos los caminos Esos que yo busqué para mi destino Marcillando este amor tan grande y profundo Arranjando con fuerza todos los caminos Esos que yo busqué para mi destino Quien, 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 quien se lleva mis besos Quien, 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 quien se roba mi vida Quien, 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 ya no me digas quien Quien, 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 ya no me digas quien Quien, 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 ya no me digas quien Me han escrito aquí, me dice Por favor, Cali, que mi amigo Juancito me haga los pasitos prohibidos ¿Cuáles son los pasos prohibidos, mi amigo Juancito? No sé no sé, es media misteriosa no hay foto, no hay nada no sé, bueno, no sé si es mujer o hombre no sé lo que dice acá vamos a interrogar yo soy un hackera ya que me han fallado no hay nombre acá no hay nombre acá en este whatsapp sí, no hay nombre así sale, mira lo que dice Juancito, que me haga los pasos prohibidos, ella sabe uy, 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 me muero ¿cuáles son los pasos prohibidos, Juan? ya cambié ella de pasos, de pasos, cambió de pasos ese, mi Juancito, Cate muy bien, oye, estamos contentos porque nos ven en diferentes partes del mundo en todo el Perú, en costa sierra, selva, norte, centro y sur están a través de Macolo disfrutando, gracias, por ahí de repente ya están en una cena maravillosa en familia nos están viendo en su pantalla gigante así que para ustedes un fraterno abrazo, mis amigos que Dios me los bendiga de todo corazón no pierdan la esperanza de que esto va a volver a su normalidad tenemos que seguir adelante vamos a ponerle punche pero eso no quiere decir que tenemos que bajar la guardia hay que seguir protegiéndonos hay que seguir cuidándonos hay que estar con nuestro alcoholcito con nuestra mascarilla hay que cumplir los protocolos que siempre está mandando el Estado así que por favor no decaigan todavía no pasa hasta que no llegue la vacuna no hemos ganado nada así que por favor ya basta de perder vida basta de perder amigos familiares ya no queremos pero si tenemos que hacer conciencia de nosotros mismos si no nos cuidamos nosotros quien nos va a cuidar a nosotros es tarea de uno mismo hay que cuidarse por favor así que vamos a continuar bailando disfrutando con Son de Cali tu orquesta amiga la que está en tu corazón vamos mi gente o te molestas para Gilberto Díaz para Villamina Quiche yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal yo sé que alegraría en tu interior que todo se me tronque sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte haz lo que hagas alimaña no vas a poder tú jugaste mal ¿qué quieres que haga? te tocó perder con trampas ni engaño no se llega lejos al final se cae pero gracias a Dios yo soy de buena fe yo sé lo que vale muérete de envidia que pena me das muerde tu rabia no te deseo el mal que en esta sabia vida el que la se la paga muérete de envidia que pena me das muerde tu rabia no te deseo el mal que en esta sabia vida el que la se la paga alimaña te tocó perder alimaña no vas a poder envidia me tienen de envidia me tienen de envidia me tienen de envidia Claro que sí, son de Cali La calidad inalcanzable de la campiña para el mundo, sí ¿O te molestas? Jujita campiña, orgullo campiñero para todo el mundo Y lo cantamos en casita Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegrarí en tu interior que todo se me tronque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas fuerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Haga lo que hagas, a mi mañana no vas a poder Tú jugaste mal, que quieres te haga, que quiero perder Con trampas y engaños no se llega lejos, al final se cae Pero gracias a Dios yo soy de buena fe y eso es lo que vale ¿Cómo dice? Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo el mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo el mal, que en esta sabia vida el que la se la paga A mi mañana te tocó verte, a mi mañana no vas a poder Envidia, me tienes de envidia, me tienes de envidia, me tienes de envidia Son de Cali Para la gente de Argentina Para Dani La Rosa Mis amigos del club Sport Pensilvania Oye Dani, en Argentina un abrazo Ajá, alimaña, alimaña Saludos para Roxana Fiestas, eh Saludos para Naxo Fiestas Un saludo muy cariñoso para El Osito, dice gracias Un saludo para César Ignacio Fiestas Basalar Saludos para Joe Ahí está, para Joe Con cariño nos describen de Argentina Para la Seili, para mi gran amigo William Lucero Virú La gente de Respuestos William El anacimiento sinceramente a Repuesto Wigley A Promotora Yanji Gracias a la gente de RD Tecniyantas Gracias también a mis grandes amigos de Automotriz León Ya sabes si tu carro está con uno desperfecto Y ya es hora de cambiarle color, de pintarlo Visita a los que ahora tienen la nueva tecnología de pintado Al horno Automotriz León Saludos para ellos Saludos también para la gente con metodología y perfumería Gerson Un saludo cariñoso para ellos En Acomercé y también en la avenida San Martín Antes de llegar a la plazuela San Martín Ahí está Con metodología y perfumería Gerson Saludos para la gente electrónica Aro también Para Tortas Y Buffet Crisdal Mi amiga Wendia Ahí está para la gente de Tortas Buffet Crisdal Para mi gente también de RJ Construcciones Gracias a la gente de RJ Construcciones Que siempre apoyan a su orquesta Sonde Cali Internacional Proseguimos con el espectáculo señores Sigue la diversión Sigan yapeando por favor Yapeenos 940-901-960 También es el número Para los contratos de tu orquesta Sonde Cali Estamos ahí Ya nos va a visitar su casita Para cualquier tipo de eventos Próximamente 940-901-960 Continuamos Seguimos Sonde Cali Y aquí está la canción Que enamoró A toda mi hermosa campilla Que linda canción Éxito consagrado Contribuyendo a Sonde Cali Internacional ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré de ti? No sé qué voy a hacer Con olvidarte Si el corazón se niega a olvidar Y mis ojos te ven por todas partes Y te busca mi cuerpo al despertar ¿Por qué te conocí? Maldita sea Si quiero tan feliz Así no más ¿Por qué? Me fui a enamorar Dime por qué No sé qué voy a hacer En esta locura Yo creo que era un sueño Mi realidad Yo que nunca lloré Ninguna lágrima Ya no quiero Ser juguete de tu pasión Porque te conocí Maldita sea Si yo era tan feliz Así no más ¿Por qué me enamoré de ti? Porque me fui a enamorar Llévale tu corazón No quiero ser juguete de tu pasión Porque te conocí Maldita sea Si yo era tan feliz Si yo era tan feliz Así no más ¿Por qué me fui a enamorar? ¿Por qué me enamoré de ti? ¡Oye, Fiechi! ¡Es para Javi! ¡Ai, loquito Frank! ¡Araya, Mille! ¡Por qué te conocí, mal lina, ya! ¡Ay, ay, ay, ay! Lindas canciones, ¿ah? Los éxitos que suenan mucho mejor con Son de Cali en esta linda noche. Ya vienen más canciones de tu orquesta Son de Cali para que puedan seguir disfrutando ustedes en casita. De repente, en el trabajo, están ahí con toda la manchita disfrutando de este gran concierto virtual a través de Macolo Producciones. Muy contentos de nosotros, muy felices de que a través del Internet podemos llegar a sus bares, podemos llegar a su trabajo a través de su computadora, a través de su móvil. Gracias, sinceramente. Gracias a cada uno de ustedes. No saben cuánto es nuestras ganas de poder estar con cada uno de ustedes en los shows, en los conciertos, pero tenemos que aceptar nuestra realidad, nuestro presente. Así es que vamos para adelante, mi gente. Vamos para adelante, que esto va mejorando poco a poco. No bajen la guardia, mi gente. No bajen la guardia. Siempre con cautela. La vida continúa para todos, pero hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos, ¿ok? Vamos a seguir adelante. Continuamos. Ya saben, a mi gran amigo Juancito Escate ya tiene su terreno asegurado en el Nuevo San Juan. Asociación Nuevo San Juan, que está ubicado en el kilómetro 115 de la Panamericana. Los precios están chiquititos. Hay lotes para todos. Así es que visite la Asociación Nuevo San Juan y compre su terreno. Asegure el futuro de los hijos, de los nietos en la ciudad del futuro. Así es que ya no es un sueño. Hágalo realidad. Visite nada menos que la Asociación Nuevo San Juan en el kilómetro 115 de la Panamericana. Compre su lote, compre su terreno y viva cómodamente. Feliz, 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 feliz. ¡Vamos, seguimos! ¡Chau lo viene! ¡Cume, come! Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Mas tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar ¿Qué va a ser de mí Si te perdiera un día? Y un hitas que se desprende por doquier Y después te entrego Necesito hablar las cosas Es que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Pase para separarte de mi vida Es una locura Es decir que no te quiera Evitan las apariencias Evitan las apariencias Ocultando evidencia No es por qué seguir pidiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya no me mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito 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 de tus besos Necesito de tus besos Y hace falta mi vida Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Una locura el decir que no te quiera Evitar las apariencias, soportando evidencia Pues por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, ya no más mentiras y me mueres de todo Yo te quiero más que todo, necesito de tu beso Eso falta mi vida, más sin ti no sé qué hacer ¿Qué hacer sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí El espectáculo se viste del color de Son de Cali En esta linda noche, qué cantidad de público que nos está viendo Gracias a cada uno de ellos Queremos nuevamente agradecer de manera muy especial A las personas que confían en nosotros Gracias a la gente de RJ Construcciones Gracias a Electrónica Aro Gracias a la gente de Cebicería Víctor 2 Gracias a Melisa, Regalos Melisa A Cosmetología Perfumería Gerson Gracias a la gente de Repuertos Willy De mi gran amigo William Lucero Virú Gracias a mi amiga Wendy Flores De Tortas Bufet Cristal Gracias a RD Tecniyantas En la esquina de Leóncio Prado Y en Antiguo Parapricana Ahí está RD Tecniyantas De mi gran amigo Ricardito Díaz Gracias también a Rectificaciones de Culatas Charet y Nayara De mi gran amigo Edgar Quichelaos Si es que saludos para mi gente También de Diego Osparría En la plazuela de Santa María Mi amiga Mari Cabrel Saludos para migrantes amigos También de Automotriz León Saludos para la gente de Estructuras Metálicas S y B De Carlos Omar Zipán Bernal Gracias a la gente de RM Construcciones A Pilarcita Núñez de Naomi Facho El agradecimiento a todos Mirantes amigos de la Asociación Nuevo San Juan Al amigo Antonio Muchaipiña Vamos a seguir con lo mejor de la noche Tu orquesta son de Cali En este gran virtual para todos Y cada uno de ustedes en este sábado De locura Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Con el corazón Me gustan las barras Las mujeres bellas Salir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gustan las barranas Y a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres Son de Cali La historia del Chino Galatayú Y su Pumke Lleva Mochino Llevamos Chino Yo Nunca he sido un santo Mas tampoco un diablo Yo sé como soy Yo No le dejo a nadie Nunca miro a nadie Yo sé como soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres ¡Al encino Galatayú y su búnker! ¡Sal si puede! ¡Ajá! La historia de Loquito Fran Saludos para el amigo Loquito Fran que nos están viendo ahí Muchachos, saludos para todos y cada uno de los califanáticos Para el Club de Fan también me cuentan que están reunidos ahí Algunos echaditos en su cuarto, algunos en casita, degustando de una rica cena Algunos festejando ahí con su chelita, con todas las amistades Viendo con su pantallota ahí, disfrutando de este gran concierto Gracias, gracias mi gente, gracias a todos los califanáticos del Perú De nuestra provincia de Guaura, de nuestra Campiña, de Huacho, Veta De todas partes de la provincia, gracias a la gente del puerto de Huacho Gracias también a la gente de Hualmán, mi tierra linda Gracias a todos y cada uno, los amigos de Carquín también que nos ven Gracias a la gente de Veta, gracias, gracias sinceramente a todos Mis grandes amigos, a toda la provincia en general Quiero aprovechar también para enviarle un saludo muy especial Para mi familia, para mis queridos padres Para mi viejito Manolito, mi señora madre, la señora Julia Para mi hermana Enma, para Brian, para mis hermanos Para el pana Palacios, para el profe, Raulito del pana Palacios ¿Qué será la vida del profe? Un saludo para él También para mi querido hermano, un saludo muy especial Para el técnico del ejército peruano Juan Miguel Palacios, un abrazo muy cariñoso para toda esa gente linda Mi familia, mi sangre, que siempre me cuidan Que hay gente que está conmigo siempre en las buenas de las malas Gracias mi gente, siempre me lo han demostrado Y también me lo van a mostrar hasta que el día Que yo diga, hasta aquí nomás, me voy con San Peter Así es la vida Bueno, un saludo muy especial El día de mañana está cumpleaños de Pierito De parte de César y Roxy, con mucho cariño Para Piero, feliz cumpleaños Que mañana estamos por ahí Para comer ese delicioso cuy Ay, ay, ay Un saludo de parte de su padrino Gran Cecita, Mauricio Que acaba de hacer un yape de 100 soles Acaba de depositar su yape de 100 soles por el saludo Así que gracias Cecita, Mauricio Gracias a mi amiga Roxy Con cariño, claro Ahí está, un saludo para ellos Para el pequeño Su pequeño Su pequeño Sobrino Que está de cumpleaños mañana Por aquí tengo saludos para Luis Benítez Salvador Está cumpliendo años Ay, ay, un saludo para mi amigo Luchino Benítez De parte de su hermana Miriam De parte de su sovina Brenda Y su cuñado Krober De parte de su engrida Miyuki Un rey para Luchito Benítez Con mucho cariño, ¿ok? Saludos para Luchito Mi padre del alma De parte también el saludo De tu promoción Juan Miguel Palacio Vamos, seguimos adelante Y ahora viene, 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 viene Sonando Suena, suena, suena Con The Cary Está para la chela, oye Ya me dio C Esta canción es para Para tumbar cantinas, ¿sá? Sí Lino Luchito Frank Pelón Pelín, Pelín Agüita Agüita A la mujer que otro ama Son cosas de la vida Imposible perdonar Aunque te encuentres muy lejos Yo no podría olvidarla Ni tampoco perdonarla Ella se burló de mi cariño ¿Para qué tú vivir? Si yo creo que un hijo, amor La amaré toda la vida Sumergido en mi dolor Y sin fiesta regresa Pero entre mi diferencia Enloquecido en su curta ausencia Estoy tomando yo En las cantinas Para todas las producciones Para Johan y Jamie Para el amigo Johan Castro Que el día 4 Y siempre está de cumpleaños ¡Buenos, Johan! Con mucho cariño para ti Para la chica misteriosa Ivonne No es tan fácil perdonar A la mujer que otro ama Son cosas de la vida Imposible perdonar Aunque te encuentres muy lejos Yo no podría olvidarla Ni tampoco perdonarla Ella se burló de mi cariño ¿Para qué quiero vivir? Si yo creo que un hijo, amor La amaré toda la vida Sumergido en mi dolor Y sin fiesta regresa Pero entre mi diferencia Enloquecido en su curta ausencia Estoy tomando yo En la cantina ¿Y para qué? Para mi amiga Margot Morales En Italia Mucho sentimiento Para todos los peruanos Que triunfan en Italia Un abrazo A la Margot Morales Hincha al 100% Son de Cali Para ustedes mi querida amiga Que Dios me la bendiga Con mucho cariño ¡Salud, salud! ¿Para qué quiero vivir? Si yo no me dijo amor La amaré toda la vida Sumergido en mi dolor Y si empieza a regresar Verás de mi diferencia Enloquecido en su curta ausencia Estoy tomando yo En las cantinas ¡Gózalo! Sumergido en mi cariño Y como goza Ernesto Mauricio El gorrito hoy La señora Sandy Díaz Para Grecia Sergio Para Wilber Mauricio Para su linda esposa Sus hijos ¡Fuera Wilber! ¡Un cariño! ¡Gózalo! 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 Para mis grandes amigos De rectificaciones de culatas Yaret y Nayara ¡Saludos cariñosos! Para Edgar Quiche ¡Gózalo! Para su linda esposa Yanice ¡Con cariño! ¡Saludos muy cariñosos! Para toda mi gente chévere De rectificaciones De culatas Yaret y Nayara Para los amigos De Automotri León ¡Con cariño! Para la gente también De Cosmetología Perfumería Gerson Nuestro grande sos pinchadores Gracias sinceramente A ustedes Aquí está Su orquesta Son de Cali Gracias a la gente De regalos Beliza Electrónica Aro Gracias a Repuesto Willy De mi gran amigo William Lucero Virú Repuesto Willy Gracias también a la gente De promotora Yanji Miran amigo Milton Lucero Saldría bien su canción Para mi gran amigo Milton En cualquier momentito Gracias también a la gente De R&M Construcciones Para mi gran amigo De Gran Chule Ahí está La gente chévere De R&M Construcciones Miran amigo Chule Saludos también Para la gente De Tortas Y Buffet Cristal Ahí está Para la gente De Tortas Y Buffet Cristal Con cariño Con cariño Y ahora Wendy Para mis amigos De R&M Construcciones Para el amigo Tato Ahí está Gracias Tato Siempre con sol de Cali Bien puesta en la camiseta R&M Construcciones Vamos a proseguir Con más canciones Vamos a seguir Con la alegría Continuamos Disfrutando De esta linda cita Con todos los Cali fanáticos Y su orquesta favorita Son de Cali O te molesta Ver que te has ido Ese en vano Que quiero olvidar Tomando y tumbando Es por eso Que siempre seré Quien más te ha querido De R&M Construcciones De R&M Construcciones De R&M Construcciones Yo soy quien más te ha querido Vuelve mí Tu amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha adorado Vuelve a mí Amor vuelve Si quiere ver Ya he llegado A un lugar Muy deseado Y en Otoño Con su tristeza Va quedando Melancolía Quien se estará robando Todo mi cariño Quien se estará portando Como un remolino Arrasando con fuerza Todo lo camino Desde que yo busqué Para mi destino Quien se estará sintiendo Dueño de este mundo Vantillando este amor Tan grande y profundo Arrasando con fuerza Todo lo camino Desde que yo busqué Para mi destino Salud, salud Salud, salud Allí en casita Ajá ¿Quién? 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 ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? 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 No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Tanto tiempo juntos, teníamos unidos Pero te encontré con mi mejor amiga Pero te encontré con mi mejor amiga Llegar a los años con llanto y dolor Por eso queréme y te fuiste con ella Llorarás, llorarás 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 Chuponcito Kicks Este más duro que su propia suela y zapato Chuponcito Kicks no le saca pero Ni una sonrisa Un saludo para él con cariño Para Javier Barzola Saludos para la familia Barzola Saludos también para Sonia Ramírez En cuadra de parte de su amor Randy Paul León Saludos para todos y cada uno de la gente que nos está viendo Cualquier cantidad de gente Público que nos ve Gracias a la gente que está disfrutando De concierto de Sol de Cali A través de Macolo Producciones Vamos a seguir con nuestro John Musical Tenemos mucho más para ustedes aquí A continuación otro exitazo De colección De colección mi gente Para que lo disfruten cada uno de ustedes Aquí está Sol de Cali Internacional Disfrútalo Mi gente chévere De Guaura Ahí está para ellos Para la gente ingeniosa Para mis grandes amigos de toda nuestra campiña Arriba Santa María Y toda su gente linda Para Diego Parría En la plazuela Santa María Con cariño La gente de Naomi Facho A la Pilarcita Núñez A la converser La gente de Conmetología y Profesoría ¡Chelso! Con cariño A el amigo Antonio Muchaipiña ¡Muyza! He roto esta botella en mil pedazos Así está mi amor He hecho pedazos Quisiera no llorar Por tu abandono Así calmaré Tu desengaño Si yo te di Y te ofrecí Hasta mi vida Destino cruel Ahora mi amor Te he hecho pedazos Si yo te di Y te ofrecí Hasta mi vida Destino cruel Ahora mi amor Te he hecho pedazos Para Gilberto Díaz Para Gilberto Díaz Mi divina Quiche Díaz Con cariño Salud, salud ¡Muy caballo! ¡Muy caballo! ¡Muy caballo! ¡Muy caballo! ¡Muy caballo! ¡Muy caballo! Ya no sufro Cali Julio Algún día tenías que pecar Para Monolito Palacios Para Julia Serna Con mucho cariño Le pido a Dios Me haga olvidar A esa mujer ingrata Le pido a Dios Me haga olvidar A esa mujer ingrata Si yo te di Y te ofrecí Hasta mi vida Destino cruel Ahora mi amor Te he hecho pedazos Si yo te di Y te ofrecí Hasta mi vida Destino cruel Ahora mi amor Te he hecho pedazos Para Ernesto Mauricio Y su amor Sandy Para Sergio Y para Grecia Con mucho cariño Son de Cali Que linda canción Maravilloso Se roto En mil pedazos De esta botella Así está hecho Pedazo de mi corazón De tanto sufrimiento Atención a mi gente A la gente que nos está viendo Si tú quieres contar Con un lote nuevo Un terreno nuevo Para que asegures Es el futuro de tu vida Para que vidas cómodamente Visita Nada menos que La asociación Nuevo San Juan En el kilómetro 115 La Panamericana Hay lotes Muy baratos Hay lotes Que se acomodan A tu economía Lo único que tienes que hacer Es llamar A Eleazar La empresa de construcciones Inmobiliaria Eleazar De Miran Amigo Antonio Muchaipiña Pueden llamar Al 933 223833 933 223833 Ahí está Inmobiliaria Eleazar De Miran Amigo Antonio Muchaipiña Pueden también llamar Al fijo Me dicen Al teléfono fijo Al 01757 8588 757 8588 O también Con nuestra amiga Anaí Briseño Morán Al 936 843 629 O también Con nuestro Gran amigo Nuestro pata del alma El gran Tiago Arredondo Ahí está Tiago Arredondo Ahí están ellos Atendiendo A cada uno De las personas Que van a visitar A la asociación Nuevo San Juan Y ya muchas personas Muchos centenares De personas Están cambiando su vida Su forma de vivir Están viviendo más cómodos Están alejados de la ciudad Percibiendo aire puro Aire sano Así que saludos Para todos Mirándose amigos Los vecinos De la asociación Nuevo San Juan Que también cuenta Con su mercado Mayorista Minorista Hay espacio También Hay espacio Para que puedas Hacer tu stand De ventas Ahí en La asociación Nuevo San Juan Ustedes Están observando Estos momentos Eso es solamente Un pedacito Que se puede ver Tan lindo Hermoso Es gigante Amplio Hay mucha gente Que llega de diferentes partes De Del Perú A comprar sus Sus lotes Está Extraordinario Así que Visite La asociación Nuevo San Juan En kilómetro 115 Vamos a proseguir nosotros Con son de Cali En vivo Vivo Rosales 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 Barajal Torric Tengo su Oracate Como una Taja Barajal La gana La gana La gana La gana La gana A los amigos De Rij Ya me cansé de tus engaños, ya me cansé de que me hagas daño, de que te burlas de mi cariño y que me engañas con otro amor. He decidido, debía alegarme aunque no pueda, debía apuntarte, sé que tus lágrimas han sido falsas cuando lloraste por nuestro amor. Y te miré por el mundo, tratando de olvidar tu amor, quizás encuentre quien me quiera y que me calme de este dolor. Triste me iré por el mundo, tratando de olvidar tu amor, quizás encuentre quien me quiera y que me calme de este dolor. Y te miré por el mundo. Para los amigos de Profumería y Cofetología, Gerson, me ha conversé con mucho cariño. Repuesto a Willy, Willy de Lucero, para promotora Yanni, Benamito, mucho cariño. Ya me cansé de tus engaños, ya me cansé de que me hagas daño, sé que te burlas de mi cariño y que me engañas por otro amor. He decidido, debía alegarme aunque no pueda, debía apuntarte, sé que tus lágrimas han sido falsas cuando lloraste por nuestro amor. Triste me iré por el mundo, tratando de olvidar tu amor, quizás encuentre quien me quiera y que me calme de este dolor. Para Margot Morales, para Margot Morales en Italia, a Moisés. Triste me iré por el mundo, tratando de olvidar tu amor, quizás encuentre quien me quiera y que me calme de este dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Mauricio! ¡Gracias a Mauricio! ¡Feliz cumpleaños, Perito! ¡A día de mañana! ¡A la Piero Nicho! ¡Morales! ¡Mañana está de cumpleaños! ¡Vena Piero! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Y aquí nomás empalmamos la serenata! ¡Vena Roxy! ¡Y nada amigos! ¡Se cita Mauricio! ¡Oy la gente está con C aquí! A ver si nos traen una gaseosita, ¡pé muchachos! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Ya viene la gaseosa! ¡Ya viene el agua mineral! ¡Gracias a la gente chévere que nos quiere mucho! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sinceramente felices! ¡Contentos! ¡Estamos recibiendo cualquier cantidad de mensajes! ¡Nos dicen Cali! ¡Estamos en Argentina! ¡Estamos en Italia! ¡En Chile! ¡En Japón! ¡Gracias a toda esa gente linda que siempre disfruta de nuestras canciones! ¡Me dicen cada vez que arman una fiesta de cajón! ¡Tienen que ir la música de Sote Cali! ¡Nos dicen que están ahí siempre con los videos! ¡Gracias a Macola Producciones en el YouTube! ¡Y ellos ahí celebrando su fiesta con nuestras músicas! ¡Así que saludos cariñosos para ellos! ¡Gracias a todos! ¡Mirantes amigos! ¡Sinceramente nunca nos vamos a cansar de decir lo tanto que apreciamos a cada uno de ustedes! Y yo creo que es recibo que ustedes también nos quieren, nosotros también a ustedes y aquí estamos nosotros para entretenerlos, para llevarles un poquito de nuestro talento, para llevarles un poquito de nuestra música, de nuestra orquesta. Son de Cali Internacional. Ya más adelante vamos a estar, Dios mediante, con toda la orquesta completa para poder disfrutar de un verdadero concierto ya más amplio, más chévere, siempre con Macola Producciones. Así que mi gente, nos preparamos porque se viene también un aniversario artístico más de mi persona, que será en el mes de diciembre. El próximo concierto, si Dios quiere, va a ser con todos los chicos de la orquesta completita para poder celebrar un aniversario más de vida artística. Son 24 años ya en los escenarios de diferentes partes del mundo. Ahí, por supuesto, quiero que compartan conmigo. Ya más adelante vamos a dar a conocer la fecha, el día de mi aniversario. Celebro 24 años artísticamente hablando. ¿Ok? Vamos, entonces, continúa la diversión mi gente. Sigan enviando su yape, sigan enviando su yape 940-901-960. WhatsAppeme, envíen su yape, que aquí estamos nosotros, ya nos darles sus saluditos, sus canciones, para engreirlos en esta linda noche de fin de semana. Son de Cali. Sigan enviando su yape, sigan enviando su yape, sigan enviando su yape. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te hago llorar, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si me ha preguntado? Yo le he dicho que no, yo le he dicho que no, soy honesta con él y contigo. Ay, lo quiero, si a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. Yo te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. Y que regresabas No me dijiste Que hice más nada Porque no sé Pero pues sí Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy ya puedo, ya ves, solo hay nada Ya no puedo y no debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Para Margot Morales en Italia Salud mi gente peruana En Italia, un abrazo Pronto son de Cali, en Italia No te molestas Saludos para mi amiga Matizel Soledad Escate García en Ica Saludos para ellos Saludos para la gente de Chincha La familia Mendoza en Chincha Saludos para Fernandito Que también es un gran hincha De Son de Cali Así que un saludo muy especial Para mi amigo Fernandito Quichis Ahí está Fernandito Quichis Saludos muy especiales para ustedes con cariño Sigue la fiesta, sigue la rumba mi gente Tenemos para rato Me dice Bacuero Prochones Que el contrato Está hasta las 9 y 30 de la noche Así que vamos mi gente Sigan yapeando, sigan yapeando ¡Está sin ti! ¡Está sin ti! Ya no es igual Todo diferente Sin ti mi amor Con mucho cariño Para mi hermanito Brian Palacios Con mucho cariño para él Hoy es nuestra última cita Mañana ya no estarás Te vas lejos de mi lado Te vas lejos de mi lado No sé cuándo volverás Me dices Espera mi amor No dejes de recordarme Con el tiempo y la distancia No dejes nunca de amarme Estar sin ti Es tan duro para mí Me acostumbro a vivir contigo Y nunca lejos de ti Vuelve Porque me muero de sufrir Tú eres todo en mi vida Y no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Mi amor Buenas tardes A la Adriana Kindle A mi princesa linda Jalillo Jalillo Lleva en tu corazón Para Brian Palacios Hoy es nuestra última cita Mañana ya no estarás Te vas lejos de mi lado No sé cuándo volverás Tú me dices Espera mi amor No dejes de recordarme Con el tiempo y la distancia No dejes nunca de amarme Estar sin ti Es tan duro para mí Me acostumbro a vivir contigo Y nunca lejos de ti Vuelve Porque me muero de sufrir Eres todo en mi vida Y no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No, no Son de Cali Internacional O te molestas Estar sin ti Que lindo Son de Cali Para ti Ya saben que para los contratos De tu orquesta Son de Cali a futuro Es el 940 901 960 Mi gente Así que lo saben Quiero reiterar saludos Para mi amigo Luchito Benito Que está de cumpleaños De parte de su ingredida Miyuki Ruiz Ajá Saludos para Ernesto Mauricio El gorrito doli Para Sandy Su linda esposa Saludos cariñosos Para ellos Ajá Mi gente Gracias mi gente Linda y chonta Para Wilber También para su linda esposa Con cariño Vamos a continuar Sigue el espectáculo Sigue la dosadera Con su orquesta Son de Cali Internacional Eso Y ahora sí La canción que todos Quieren copiar Pero aquí está La versión original Disfrutala Este es tu éxito Si Yo me entregué Otra vez Y no No me arrepiento Porque pude descubrir Que el amor Te pone ciego Tú dices Mentira Una mentira Me hiciste creer Lo que no existía Era mentira Me hablaste mentira Me hiciste creer Que yo era tu vida Tú dices Que darías la vida Por nuestro amor Que tu mundo Que tu mundo Se te acabaría Sin mi amor Pero ves Nada de eso era cierto Mataste mi amor Porque era mentira Una nueva mentira Me hiciste creer Lo que no existía Lo que no existía Era mentira Me hablaste mentira Me hiciste creer Que yo era tu vida Que yo era tu vida Y todo era mentira Era mentira Era mentira Una nueva mentira Me hiciste creer Me hiciste creer Lo que no existía Me hiciste creer Era mentira Era mentira Me hablaste mentira Me hiciste creer Que yo era tu vida Que yo era tu vida Que yo era tu vida De eso de cari Disfrutenla 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 Pones a tener mi gente Vamos a seguir adelante Sigue Son de Cali Gracias a Macolo Producciones Ahora Ven Ven Te cuéntame la verdad Te cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue Que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Atoño Muchaipiña Vigente La asociación Nuevo San Juan Para Anaís Griseño Mucho cariño Soy con especial para Piero Que mañana está cubriendo 14 añitos Para el pequeño Pirito Hoy volví A dormir En nuestra cama Y todo sigue igual El aire En nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La piedra venenosa No te deja ver Te siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad De miedo Y dime por qué No, no, no Cómo fue Que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta De querer Para el pequeño Piero Ajá Mañana Feliz cumpleaños Para Roxy Difícil olvidarte Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La piedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña No, no, no Ven Ven Y cuéntame la verdad De piedra Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar Ya no podía soportar Tu tanta falta De querer ¿Cómo fue Que me dejaste de amar Ya no podía soportar Tu tanta falta De querer Son mejores para ti Bueno, pequeño Piero Feliz cumpleaños El día de mañana De parte de César Y de Arruxy Y de tu abuelita Marilena Iñahui La familia Iñahui Mucho cariño Para mi amiga Sandy Díaz Está celebrando El día de su joroba Ayer estuvo De cumpleaños Morrito Oli Que rico El mejor movimiento Tropicalero De fin de semana Aquí con Sol de Cali En esta bonita Transmisión virtual Queremos agradecer A mis grandes amigos Nuestros grandes auspiciadores RJ Construcciones Gracias a Electrónica Aro Gracias a Cebichería Victor 2 Gracias a Regalos Melisa A Cosmetología Perfumería Gerson Gracias también A la gente De RD Tecniyanta Gracias también A mi gran amigo Edgar Quichelados De rectificaciones De culatas Yaret Y Nayara Gracias a Diego Osparría En la Plaza de la Santa María Gracias a la gente De Diego Osparría A mi amiga Mari Cabrel Gracias también A los amigos De Automotriz León Están ubicados A la espalda De la canchita La 10 En Avenida Centenario En canchita La 10 A la espalda Ahí está Automotriz León Los que dejan Nuevecito Tu carro Con el planchado Y pintura A lordo Gracias también A mi gran amigo De estructura metálica S y B De Carlitos Oparro Sipan S y B Estructuras metálicas Gracias a la gente De R&M Construcciones Mi gran amigo Gran Chugle Gracias también A Pilacita Duñez De novedades Naomi En Alconverse Y por supuesto Gracias a mi gran amigo De la asociación Nuevo San Juan Gracias a mi gente linda De todo corazón A ellos Nos debemos a ustedes Gracias público Por estar con nosotros Muchísimas gracias Nosotros continuamos Con el espectáculo Sigue la alegría Con Producciones Macolo Macolo Producciones Cariño Con el sentimiento Si es verdad que quieres Tú dejarme ya Pues vete Te murlaste De mi hermoso corazón No expliques Con el tiempo verás Que este amor Que te lava Es más puro que nada Ya te arrepentirás Ya no cuentas Más tu explicación Pues ve Te murlaste De este hermoso corazón Que mala suerte Que el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que di Fue solo por amor Si te vas Si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Si el amor me miras Mucho es fácil de encontrar Que no tope mi lugar Que no tope mi lugar Si te vas Si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Si el amor me miras Pues es fácil de encontrar Que no tope mi lugar Ya no dejes de explicar Tu decisión Ya ve Te murlaste Te murlaste De mi pobre corazón Que mala suerte Con el tiempo sabrás Que este amor que te dabas Es más puro que nada Ya te arrepentirás Ya no intentes explicar Ya no intentes explicar Tu decisión Ya ve Te murlaste De mi pobre corazón Que mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que di Pues solo por amor Si te vas Si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Sin amor me miras Donde es fácil de encontrar Que no tope mi lugar Si te vas Si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Sin amor me miras Donde es fácil de encontrar Que no tope mi lugar Si te vas Si te vas Si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Que no tope mi lugar No 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 encontrarás No 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 ¡Calibonio! Si te vas, te vas, que linda canción Románticamente son de Cali Ok, casi casi ya llegamos a la parte final Amigos, muchísimas gracias de antemano Le agradecimiento a cada uno de ustedes Porque siempre están ahí Gracias por estar pendientes De su orquesta favorita Ya pronto salimos de todo esto Y estaremos presentándonos en sus diversos eventos Así que ahí está Son de Cali Para servir 940-901-960 Para todo tipo de eventos a futuro Así que nos llaman y ahí estamos, mi gente Sigue Son de Cali, entonces Continuamos con el espectáculo de fin de semana ¡Salud, salud, salud, mi gente! ¡No te molestas! ¡Ajá! ¡Mascolo! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Siento un dolor en mi alma Un puñal ha matado a mi corazón Siento un dolor en mi alma Un puñal ha matado a mi corazón Un lastimado por tu despección Un lastimado por tu despección Hoy no quieres cicatrizar Un herido por tu despección Hoy no quieres cicatrizar Siento un dolor en mi alma Siento un dolor en el alma Un herido está mi corazón Producto de tus engaños Ha destrozado todos mis sentimientos Son de Cali Empuñarle tu traición Para ti con cariño Para todos nuestros califanáticos Un abrazo Gracias mi gente Que Dios me lo bendiga Dios me lo proteja de todo corazón Volvemos a Volvemos en el mes de diciembre Para celebrar Mis 24 años de vida artística En los siete gomas También cumple años Siento un dolor en mi alma Un puñal ha matado a mi corazón Siento un dolor en mi alma Un puñal ha matado a mi corazón Lastimado por tu despección Hoy no quieres cicatrizar Un herido por tu despección Hoy no quieres cicatrizar Salud, salud La etapa de la chila Para todos los califanáticos Muchísimas gracias mi gente Que Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes A nombre de Cali Union Cati Torres Fancistas Cate Orquesta Son de Cali Agradecido con cada uno de ustedes Vigente A del mes de diciembre Celebramos el aniversario De los siete gomas No te molestas A todos Siento un dolor en mi alma Un puñal ha matado a mi corazón Siento un dolor en mi alma Un puñal ha matado a mi corazón Lastimado por tu desprecio Lastimado por tu desprecio Hoy no quieres cicatrizar Muy herido por tu desprecio Hoy no quieres cicatrizar Ay Gonzalo Son de Cali para ti Llévalo en tu corazón Para mis amigos de la asociación Nuevo San Juan O mucho cariño Ya tenemos nuestro lote asegurado Con chiste Cate Y para allá nos vamos Para San Juan Pronto estamos con toda la orquesta Desde Nuevo San Juan Pronto, pronto Si, si No te molestas Para ahí Dicenlo Antonio Muchaipiña El amigo del pueblo Con cariño Sabor El puñal de tu traición Te invita más Y nos pasamos a retirar Muchísimas gracias A todas nuestras firmas comerciales Nuestros grandes suspicadores Nuestros patrocinadores Muchísimas gracias Que Dios nos lo bendiga A cada uno de ustedes Nos vamos con esta linda canción Nos despedimos Para que ustedes puedan Seguir disfrutando De la programación De Macolo Producciones Nos vamos hasta la próxima Ya saben que en el mes de diciembre Volvemos ya Con un concierto más Para celebrar Los 24 años De vida artística El Osito de Goma Y si Dios quiere Estaremos con toda la orquesta Completita Si Dios quiere Así es que Vayan preparándose Ahí estaremos siempre Con el apoyo también De mis grandes amigos De la asociación Nuevo San Juan En el kilómetro 115 Ya lo saben Si vienen Los 24 años De vida artística Recorriendo el mundo De este humilde señor Cali Palacios Gracias mi gente Nos vamos Que Dios nos lo bendiga Nos vamos con esta linda canción Hasta la próxima Gracias Perú Gracias Cali Fanático Salud Salud Para Claudio Núñez Te he perdido Ya lo sé Pensaba que me querías Todo era mentira Todo era mentira Te he perdido Pensaba que me querías Pensaba que me querías Pensaba que me querías Todo era mentira Todo era mentira Sabiendo que yo te amaba Y me engañaste Mentira, mentira Todo era mentira Tú juraste amarme siempre Y no amar a nadie Y no amar a nadie Hoy ha pasado el tiempo Me siento infeliz Me siento infeliz Me siento infeliz El apete perdido Y yo no haber amado Todo lo que deseaba Todo lo que deseaba Era un amor de verdad Mentira, mentira Todo era mentira Tú juraste amarme siempre Y no amar a nadie Y no amar a nadie Hoy ha pasado el tiempo Me siento infeliz El apete perdido Y yo no haber amado Todo lo que deseaba Era un amor de verdad Muchas gracias ¡Vamos! Muchísimas gracias Bendiciones, eh Para todos ustedes Gracias Muchas gracias Son de Cali De la campiña Para el mundo ¿O te molestas? Gracias mi gente ¡Arriba alianza! Toda la vida ¡Arriba alianza! Toda la vida ¡O te molestas! Ya volvemos a primera Espérame compadre Espérame ¡Arriba alianza! ¡Gracias! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.